El celular barato con la mejor cámara de 2023 Te presento el Tecno Camon 20 Pro Un dispositivo de unos 900 mil pesos colombianos o 220 dólares Que destaca por tener una cámara de buenas prestaciones Sobre todo teniendo en cuenta su bajo precio Así que acompáñame a destaparlo Si, están todavía los plásticos y todo Y veamos que sorpresas las encontramos en su caja Bueno mi gente, lo primero que les quiero contar es que Lamentablemente este video no va a ser a doble cámara Como usualmente los hago Tengo un problemita actualmente Pero muy pronto lo solucionaremos para los próximos videos Sobre todo en mi cámara secundaria Y algo interesante que quiero mencionarles De este dispositivo entrando de lleno en él Es que lo primero que nos llama la atención Es que tiene pantalla AMOLED Interesante por el precio de 900 mil pesos Que la verdad no es mucho Y también nos dice que tiene 256 GB de almacenamiento interno Y 8 más 8 de memoria RAM Aquí lo que nos interesa es la memoria RAM física Que tiene 8 GB ¿Qué más tenemos por acá? Bueno esta es la versión latinoamericana Como bien lo menciona su caja en esta partecita En la parte de atrás A ver si podemos enfocarlo allí Ahí lo están viendo En la parte de atrás tenemos algunos datos interesantes Primero la cámara 64 megapíxeles en el sensor principal Y es RGBW Al agregarse esa W en el tipo de sensor Nos dice que básicamente va a capturar mucha más luz Pues cada píxel tendrá un canal blanco Para capturar hasta un 200% más de luz Además esto también permite reducir el ruido Sobre todo en fotos nocturnas Así que empezamos bien por el lado de la cámara Tenemos buena pantalla Ya sabemos pues AMOLED Ahorita vamos a comprobar el brillo Pero tiene 120 Hz Y por aquí dice que el tamaño es 6.67 pulgadas Que ya es un estándar dentro de esta gama media Y algo interesante que encontré en la parte de acá abajo Es que tiene certificación Tube Rhineland Que básicamente es una certificación Que protege los ojos de la luz azul Hablando de la pantalla ¿Qué más tenemos? Bueno tenemos la cámara de selfies Que es de 32 megapíxeles Aquí lo menciona Y tenemos en cuanto al chip Al procesador El Helio G99 Un buen chip Ha dado buen resultado Se presentó a finales del año pasado Ha rendido muy bien Y es la actualización del popular chip Helio G96 Carga rápida de 33 watts Bueno no es lo más rápido que tenemos Pero se agradece contar con ella Y 5000 mAh de batería Eso es como a rasgos generales Lo que encontramos por fuera en la caja de este dispositivo Así que vamos a traer Nuestro amigo el bisturí Y empezamos cortando por uno de los extremos Quitemos esta etiqueta Quitemos el otro extremo Muy bien Y vamos a quitar por este lado No quiero maltratar tanto ese plástico Listo Ahí está Y bueno aquí estamos Sonido satisfactorio Listo Listo Fuera plásticos Ya está la cajita liberada Y vamos a sacar El dispositivo Vamos a ver que primeras impresiones nos llevamos Listo Aquí tenemos El Tecno Camon 20 Pro Y destaca lo mismo que teníamos en la caja En su etiqueta principal Dejémoslo por un ladito Y vamos a ver que más tenemos Bueno tenemos aquí Este es el manual de usuario Algo que nadie lee Pero que todas las marcas O la gran mayoría aún incluyen Algo importante también Si ustedes se preguntan por la garantía de esta marca Tenemos 12 meses de garantía de fábrica De Tecno Mobile Adicionalmente Ok Buena noticia Tenemos El protector de silicona Es un protector transparente Pero como con un color ahumado Y mate en la parte de atrás Es ahumado en los bordes No sé si ahí lo están notando Espero que sí Espero que el enfoque me ayude Y bueno ya nos deja ver La forma El famoso puzzle design Que es la forma que tienen esta serie Camon En sus tres versiones Aquí está Bueno que más tenemos por acá Tenemos El cargador A ver ahí estamos enfocándolos Creo que sí Creo que no Ahí tenemos el cargador 33 watts Y pues aquí el puerto Es un puerto rojito Y bueno Algo importante Este si viene con la conexión Americana No con la conexión europea Que es la conexión que utilizamos Al menos aquí en Colombia Creo que Bueno ahí saquenme de una duda Creo que en toda la tarde se utiliza esta Si saben de un país de aquí de Latinoamérica Que no la use Déjenmelo saber en los comentarios ¿Qué más tenemos? Bueno tenemos la última cajita Y vamos dejando esto por un lado Y en esta cajita Tenemos nuestro amigo El pinchito Que también le digo el seguro De granada O de bombas Que de verdad lo parece Tenemos el cable USB Tipo C Aquí lo tenemos Vamos a ver Ahí está el cable USB Tipo C Y Oh sorpresa Grata sorpresa Tenemos Sí señores Vamos a ver si ahí lo enfocamos Tenemos audífonos De plug Bueno y vámonos ya de lleno A ver el dispositivo Vamos a sacarlo De sus empaques De su plastiquito Este plástico es mejor sacarlo Es más fácil sacarlo así A ver Listo Y aquí tenemos también las etiquetas Vamos a quitarlas Vamos a quitar las etiquetas Ok Y lo primero que siento Mientras quito Estas etiquetas Es Es que el tacto es muy suave Vamos a ver si ustedes Escuchan aquí en el micrófono Es bastante suave el tacto De este dispositivo Y aquí los tenemos Les presento El Tecno Camon 20 Pro Aquí lo tenemos Su diseño Como decíamos antes El diseño se llama Puzzle Design Recordemos que la versión Premiere Ganó un premio En los Muse Design Awards 2023 Ya se los traje Con su famoso diseño En cuero Que de hecho Ah lo tengo aquí Aquí está La versión Premiere 5G Entonces este Vendría siendo El hermanito del medio Esta es la versión Más top De esta serie Tecno Camon Y el menor sería El Tecno Camon 20 a secas ¿Qué más podemos decir? Bueno, en este caso A diferencia de la versión En cuero Que es el Premiere Cambia de color Este tipo de patrones Son una serie De polígonos No todos tienen La misma forma Así que son unos Polígonos Irregulares Que cambian Y la sensación Del tacto Es de No estoy seguro Del material Tengo que buscarlo Pero siento Como si fuera Cristal Por aquí tengo El Tecno Spark 10 Pro Que este Si fue de cristal En la parte de atrás Y al comparar El tacto Lo siento Muy similar Yo creo que O me atrevería A decir Que este Tecno Camon 20 Pro Es hecho De cristal ¿Qué más tenemos? Algo que se ha destacado En esta En esta Serie Tecno Camon Es Los bordes Son cuadrados Recordemos que Los dispositivos De la manzanita Fueron los primeros Que pusieron de moda Este diseño Y Aquí Las otras marcas Lo están haciendo Y lo están haciendo Bastante bien Los bordes son brillantes Se sienten Eso si de plástico Y claro Es un celular De 900 mil pesos En este caso No le vamos a exigir Que sea de metal Vamos a ver ahí Que el enfoque Nos ayude Ahí los estamos viendo Se siente de plástico En este lado Como ustedes pueden ver ahí Tenemos el slot Para las nano SIM De hecho Vamos a valernos Del pinchito Para ver Cuántas Nano SIM Se le pueden poner A ver Aquí tenemos El pinchito Vamos a tratar De sacarlo Ahí está Tiene su gomita Para que no le entre Humedad Y tenemos Espacio para Ok Tenemos espacio Para una micro SD Y también tenemos Espacio para dos nano SIM Este es un diseño Interesante A ver si Ahí lo podemos Enfocar A ver La verdad es que La verdad es que el trabajo Con una sola cámara Se vuelve un poco más Complicadito Pero bueno Vamos a tratar de Enfocarles ahí Ahí lo tenemos Entonces Aquí tenemos En esta parte Van dos nano SIM Y en la parte de atrás Micro SD Un diseño diferente Solamente cuando van dos nano SIM Y una micro SD El diseño es mucho más grande En la parte superior Tenemos un parlante Uno de los speakers Creo que es el único Si no me equivoco Ah no Tenemos sonido estéreo Ahorita lo tenemos que comprobar esto Pero tenemos un speaker Y tenemos del otro lado Del otro canto A ver Vamos a ver si ahí se está viendo Tenemos Tenemos el botón de subir Y bajar volumen Y el botón de power Que Ah bueno En este no es del sensor de huellas Porque recordemos Que por ser AMOLED El sensor de huellas Viene en pantalla Finalmente En la parte inferior Que tenemos Bueno Aquí tenemos El jack de 3.5 Un micrófono No le vi micrófono arriba No parece tener micrófono De supresión de ruido Por lo pronto Tenemos el plug El puerto Perdón USB tipo C Y el otro speaker O parlante Y si nos vamos A la parte de atrás Al módulo de cámaras Tenemos El flash LED En forma de aro Tenemos El sensor principal De 64 megapíxeles Y tenemos El Digamos Una lente retrato De 2 megapíxeles Es básicamente Lo que tenemos aquí Y nuevamente El diseño Donde destaca Acá Se siente Un poco En alto relieve La palabra Tecno Camon Bueno Lo primero que vamos a hacer Aquí Vamos a probar Que tan bien Está el sensor De huellas En pantalla Y aquí estoy Registrando mi huella Vamos a ponerla Desde varios ángulos Y todo parece Muy Muy bien Lo hace Muy rápido Censa muy rápido La huella Y listo Ya tenemos La huella En pantalla También podemos Configurar Un desbloqueo facial Vamos a darle Omitir Y vamos De una A el inicio Bueno De primera mano Lo que nos llama la atención Es lo brillante Que es su pantalla Tenemos HiOS Basado en Android 13 Así que Tener Android 13 De fábrica Es algo que Se agradece Muy bien En ese sentido Vamos a seguir Experimentando un poquito Más del dispositivo He apagado El brillo automático Y vamos a subir Al máximo Y esta es La cantidad máxima De brillo Que es bastante alta Aquí tenemos La cantidad mínima Máxima Mínima Vamos a mirarlo Aquí a simple vista Yo diría Que esta pantalla Teniendo en cuenta El brillo Que estoy percibiendo Es de más o menos Unos 800 nits De brillo Yo diría que Bueno Si es más brillante La pantalla del iPhone Pero no es por mucho Entonces Si calculo Que más o menos Podemos tener Unos 800 nits En la pantalla Del Tecno Y obviamente Hay que tener en cuenta Que el Tecno Vale 5 O 6 veces menos Que el iPhone Y si Acabamos de comprobar Que el audio Es estéreo Así que Otro punto positivo De este dispositivo Y me salió en rima Y bueno Aquí estamos viendo La calidad de la pantalla De este dispositivo Con un video En Full HD Personalmente Me parece Así que es una pantalla Con colores Bastante vibrantes Bastante intensos Sobre todo Por el precio 900 mil pesos Tener una pantalla Amoled Con tasa de Refresco De 120 hertz Y de un brillo De más o menos 800 nits Sin tener el valor Oficial Creo que es una Apuesta segura De parte De Tecno Tenemos una buena Pantalla En este segmento Y sobre todo Teniendo en cuenta El procesador Que viene Junto con ella Que nos permite Disfrutar Según estoy mirando De contenido Hasta en 1440p Ahora vamos por Primera vez La cámara Ahí la tenemos Hay varios dispositivos Aquí en el escritorio Vamos a tomar Alguna foto Vamos a tomar Varias Vamos a activar La opción De 64 Vamos a tomar Una foto Y bueno Vamos aquí Aquí tenemos Las fotografías O la fotografía Que hemos tomado Ahorita mismo Y aquí está La foto No en 64 Sino Creo que las Toma en 12 megapíxeles Con la IA Activada Y aquí tenemos Esta es la Cámara frontal Y vamos a Ver que algo Interesante Que ha venido En esta línea De Camon Es que tenemos La opción De un LED Un flash LED Frontal Así que es un Dispositivo pensado En situaciones De mucha oscuridad Para tomarte Unas selfies Bastante interesantes Y aquí podemos Tomar Tenemos En modo Retrato En modo AI O de inteligencia Artificial Y tenemos El modo Supernoche También funciona Con la cámara Frontal Obviamente También funciona Con la cámara Principal Es decir La cámara Trasera Aquí tenemos El modo Supernoche Y con un Zoom X2 Digital Aquí lo podemos Tomar Y bueno Obviamente Como tenemos Buenas condiciones De luz Aquí no tenemos Una o no vamos A ver una Gran diferencia Respecto a Cuando las fotos Son tomadas En la noche Y bueno Gente Hemos llegado Al final De este unboxing De estas primeras Impresiones Del Tecno Camon 20 Pro Dejenme saber En los comentarios Que detalles Quieren conocer Sobre este dispositivo Que como hemos dicho Es la mejor cámara En un celular Barato De 2023 Hago esa aclaración Así que no siendo más Yo me despido No olvides Que yo soy El Profe Jorge Puedes suscribirte A mi canal Y no olvides Que aprender Es gratis Y no olvides Y no olvides